Quien es el responsable de escuelas y quien está... Un gusto, gracias, que estén bien. Gracias, gracias, señora. Gracias, Vergara, ella también ha sido... Un gusto en saludarles, que estén ustedes bien. Hasta luego. Gracias. Va a recorrer. Demos la palabra a nuestra presidenta, la licenciada Amparo Heredia. Vamos a poner mejor un disparo de agua. Vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Estén pendientes. El censo empieza el martes. También pongamos la confianza en aquellos que tienen los recursos, en aquellos que nos gobiernan, porque ellos también están poniendo todo de su parte. Ciertamente, estos son desastres naturales que nadie nos prevé, pero podemos juntos ayudarnos. Hay que mandárselas, no hay ningún problema. Se trata de ayudar. Pero bueno, estamos viendo el apoyo de nuestros gobernantes. Estamos viendo que no nos están dejando solos, a pesar de que es algo de la naturaleza. Sí, eso se le agradece a ustedes de todo corazón. Muy bienvenidos. Yo sé que esto es el principio, que no nos han dejado desde que esto inició. También quiero aprovechar y saludar. Bueno, pues muy buenos días. ¡Gracias!